Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Iniciamos esta transmisión desde el puerto de La Guaira en el municipio Vargas en el muelle de Ferris 2021 en este viernes de fortalecimiento del sector acuático nacional como parte de la gran misión transporte Venezuela. Tienen ustedes a través de las imágenes de la llegada del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela quien a esta hora saluda a los trabajadores de este ferry Paraguana 1 y justamente el pulso que ha tenido esta importante misión nacida en revolución. Importante además destacar quienes se lo acompañan a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez en este recorrido y es que como tal lo ha dicho el jefe de estado venezolano a pesar del ataque criminal desde el exterior la revolución bolivariana se mantiene firme en todas las obras en beneficio del pueblo venezolano. Es el gobierno de la eficiencia en la calle dando respuestas al pueblo en medio de un bloqueo. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en medio de un bloqueo financiero sin precedentes a la historia. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en el campo donde dejas tu vida sin tu presente y tu futuro está compañero de cantos y labores compañero de la libertad que la historia te lo agradecerá en el campo donde dejas tu vida sin tu presente y tu futuro está en el campo donde dejas tu vida sin tu presente y tu futuro está en el presente la tierra que cultiva tu futuro será tu bienestar si no abandones la tierra compañero que la historia te lo agradecerá traba su machete es tu dignidad bajo el yugo nunca estará si tú luchas porómago y вроде en tierra Tu machete y tu dignidad, vago ayugo nunca estará Si tú luchas por paz, trabajo y tierra 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 Trabajo, trabajo y tierra 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 Trabajo y tierra. 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 Saludos a la Guaira. Saludos a los trabajadores y trabajadoras de Bolipuerto. Bolipuerto, pa'lante Bolipuerto. Saludos, que bueno venir hoy en este viernes de trabajo acuático de la misión transporte en el agua, en el mar Caribe venezolano. Que bello este mar Caribe cuando venía ahora bajando, entrando a la Guaira, al estado de la Guaira. Un saludo al gobernador García Carneiro. Al alcalde Alejandro Terán, compañero. Venía bajando, vicepresidenta. Compañera Delcy Rodríguez Gómez. Compañero Ministro Hipólito Abreu, todo. Venía bajando por la autopista y cuando se ve la mar. De verdad es muy emocionante verla. Y la tarde de hoy, viernes 3 de agosto, más bella que nunca. Brillante, azulita, azulita. El contraste entre la tierra, el mar, el cielo. Una belleza, un paraíso. Venezuela es un paraíso en la tierra por su belleza, por su pueblo, por su grandeza. Venezuela, qué bella es Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Bello este mar Caribe. Hemos venido a la Guaira para dar el pistoletazo de salida de este ferry. De este ferry que va a prestar servicios a partir del día de hoy, 3 de agosto, de transporte de pasajeros, vehículos y cargas desde la Guaira hasta Margarita. Este ferry para Guaná 1, reconstruido totalmente, reparado, repotenciado al 100% por mano de obra venezolana, Made in Venezuela, por mecánicos venezolanos. Hemos hecho una sociedad con una empresa privada, atención empresarios privados, fíjense cómo funcionan bien las cosas. 50-50, 50 el gobierno, el estado bolivariano, 50% de acciones, trabajo e inversión. Y 50% de inversión, trabajo, mano de obra del sector privado. Vamos 50-50 en trabajo y en ganancia. Y lanzamos entonces a la mar a partir de hoy este ferry que va a prestar servicio para todo el que quiere ir a Margarita. A partir del día de hoy, desde la Guaira, sale este ferry para Guaná 1 todos los viernes como un reloj y regresará todos los domingos como un reloj. Ahora en agosto, septiembre, meses de vacaciones. Si usted quiere ir de vacaciones a Margarita, aquí mismo baja a la Guaira, monta su carro y en ocho horas, ministro Hipólito Abreu, en ocho horas, le garantizo que está en Margarita disfrutando con su familia. Vacaciones en Margarita. Ahí están las imágenes embarcando los vehículos que se van para Margarita. Qué envidia, vale. Yo no siento envidia nunca de nada. Pero qué envidia, qué sabroso hice para Margarita, ¿verdad? Sobre todo estos meses. Yo siempre digo, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero yo digo, y si estás en la Guaira más lo sabe, ¿verdad, Silvia? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y digo, es agosto y el cuerpo lo sabe. Porque en agosto y septiembre el cuerpo pide playa, descanso, caminata, compartir en familia, tiempos de vacaciones. Mis saludos a todos los invitados. Se encuentra con nosotros la querida constituyente por la Guaira, Gladys Requena. Segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. También guaireña, margariteña. Margariteña, me dicen que va saliendo en el ferry para Margarita. La magistrada Gladys Gutiérrez, del máximo tribunal de la República, ha venido a acompañar esta jornada. Mis saludos. El almirante Eglis Herrera, excomandante de la Armada Bolivariana y presidente de Consolidada de Ferry con Ferry. El almirante Carlos Vieira, director del Instituto Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía. Mis saludos a todos, queridos compañeros. Yo quisiera que el ministro Hipólito Abreu, estamos en cadena nacional de radio y televisión, le diga a todo nuestro pueblo el esfuerzo que se ha hecho para lanzar a la mar. En medio de la misión transporte, este con ferry que va de punta a punta. La Guaira, Margarita, por favor, compañero. Muchas gracias, señor presidente. Es interesante lo que hoy estamos viendo con la remotorización de este buque, este hermoso buque de pasajeros turísticos, el Paraguay 1, donde estuvo participando en la unión cívico-militar nuestro cuerpo de ingenieros de la naval para poder apoyar lo que fue la recuperación en un trabajo de alta ingeniería, desarrollado fundamentalmente con un tipo de trabajo que nunca habíamos realizado en Venezuela y que demostró que en Venezuela tenemos los técnicos, tenemos la capacitación suficiente para lograr el reimpulso de la industria naval en nuestro país. Un objetivo que nos hemos trazado desde la gran misión transporte de Venezuela, en su vértice número 6, que corresponde a todo el encadenamiento productivo para nosotros poder desarrollar, bien sea la industria automotriz, la industria naval, la industria aeronáutica y asimismo la industria ferroviaria. Hemos trabajado, estamos muy contentos del trabajo que ha hecho el compañero Herrera Balsa, ha sido impecable. La actividad que se... esta actividad se realizó en el astillero Astinave, en el estado Falcón. Tradicionalmente, a pocos kilómetros de ese astillero, en Curazao, es con donde hacíamos este tipo de trabajo. Y estamos hoy logrando este tipo de avances que demuestran que nuestro país está preparado para cualquier batalla. Estamos preparados para cualquier batalla, así es. Mi aplauso a los mecánicos, a los ingenieros, a los trabajadores que lograron la recuperación con mano de obra venezolana. En el mar Caribe venezolano. Este mar Caribe, compañero, compañera, este mar Caribe que es de Venezuela. Ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está pensando en un bloqueo naval contra Venezuela. Él lo llama una cuarentena. Dice él, oído, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oído, Armada Bolivariana, oído, oído, pueblo de Venezuela. Donald Trump dice que está pensando en una cuarentena contra Venezuela. Quiere decir que no sale ningún barco, ni entra ningún barco. Un bloqueo. ¿Por qué él anuncia esto? Que a todas luces es ilegal. He dado instrucciones al embajador en la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, para que denuncie hoy ante el Consejo de Seguridad la amenaza ilegal y criminal de Donald Trump de un bloqueo naval y una cuarentena contra Venezuela. Venezuela entera, en unión cívico-militar, repudia y rechaza las declaraciones de Donald Trump de una supuesta cuarentena, de un supuesto bloqueo. Yo le digo a Donald Trump, Donald Trump, imperialismo criminal. No podrán con Venezuela. Los mares de Venezuela serán libres, soberanos e independientes, y los navegaremos como nosotros mismos decidamos. Mares libres. Mares libres del Caribe. Nuestros. Mares libres del Caribe. Preparaos para una batalla si pretenden una cuarentena contra Venezuela. Preparaos, todos y todas. Pero a Venezuela no la bloquea nadie. Ni menos una cuarentena. Eso dice muy bien La desesperación, la irritación con que actúa el gobierno imperialista de Estados Unidos ante la dignidad de un pueblo como el Venezuela que está de pie y victorioso. Eso nos dice, muchachos y muchachas de Venezuela, compatriotas, que Venezuela va por el camino correcto de la dignidad. De victoria en victoria. Continuemos trabajando, luchando, denunciando al imperialismo. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, compañeros y compañeras, trabajando, construyendo, avanzando, avanzando. Y hoy es día viernes, 3 de agosto, de avance. Lanzamos a la mar, este con ferry para Guanaúno, la Guayra Margarita. Y me voy directo hasta el sector El Peñón, municipio Sucre, ya en Cumaná, estado Sucre, porque hoy es un día histórico. Venezuela lanza a la mar un buque construido. Oigan bien, 100% en Venezuela. 100% obra venezolana. El buque para transporte acuático de pasajeros de uso público para la Ayamedina. Vamos a escuchar allá, en Cumaná, al compañero Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre, este día histórico, no se les olvida, 3 de agosto de 2019, Venezuela lanzó a la mar el primer buque de transporte de pasajeros, hecho 100% con materia prima y mano de obra venezolana. Venezuela sí se puede. Adelante, Cumaná. Muy buenas tardes, presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos en Cumaná, estado Sucre, la cuna del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Hoy damos inicio a un nuevo comienzo, presidente Maduro. Presidente Nicolás, me acompaña el compañero César Romero, nuestros alcaldes de la Cumaná, del Sucre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros comandantes de Sodi Marítima, de Sodi Terrestre, y por supuesto, el diálogo económico al que usted siempre ha llamado nuestro sector privado bolivariano, que ha estado en alianza con el gobierno del presidente Maduro y con todo el gobierno bolivariano en todos sus niveles, en la construcción y en el surgimiento de esta nueva industria naval venezolana. Más allá del lanzamiento y la votadura del barco Playa Medina, presidente, estamos dando inicio a la industria naval venezolana con un empuje importante, que le decíamos a usted, debe ser en los próximos años sinónimo de independencia, de soberanía económica, de la Venezuela potencia productiva, la Venezuela que despega y que se impulsa, porque acá se van a construir no solamente los barcos de transporte acuático de pasajeros TAP, este es el segundo barco, ya usted meses anteriores lanzó el primero, son 15 en total, pero además de eso vamos al transporte acuático de carga, presidente, con barcos de 160 contenedores de capacidad y de 80 contenedores de capacidad de 40 pies, eso nos va a permitir un cabotaje nacional de la guaira acumanada de Puerto Cabello y también internacional que nos ayude, presidente, hecho en Venezuela, acá no estamos pintando un barco, aquí estamos construyendo cada pieza, la proa, las máquinas, todas las herramientas, con estudiantes e ingenieros de la UNEFA, personal sucrense, lo que es el pueblo trabajador, presidente, yo le dejo con usted, con esta alegría, este mar, la península de Araya de Fondo, desde el Peñón, desde Sucre, le dejo al compañero César Romero, y desde acá, presidente, soñemos con una industria naval potente, no humilde, no minimalista, usted nos ha llamado a no ser minimalista, pensemos en que podremos tener en un futuro 10 o 15 barcos de flete de carga, que nos ayuden a la independencia, soberanía económica, y por supuesto, que Sucre le haga este aporte a usted con lealtad activa. Adelante, César Romero, presidente de LINEA. Agradecido, señor gobernador. Muy buenas tardes, mi comandante, presidente, reciba un saludo desde el sector acuático, un sector acuático que hoy está comprometido y se suma al desarrollo nacional a través de la potenciación de su industria naval. Hoy en Sucre estamos, el día de hoy, lanzando al agua la embarcación Playa Medina, una embarcación para 84 pasajeros que va a cubrir la ruta Cumaná-Araya. Es una embarcación construida 100% con mano de obra venezolana, desde la concepción del proyecto hasta su ejecución completa. Los ingenieros y arquitectos navales, constructores, fabricantes, empresas privadas, los públicos, todos, todos juntos para hacer de este proyecto una realidad que hoy está en la embarcación Playa El Agua. La que hace tres meses fue al agua, en tan solo 100 días, ha logrado transportar más de 80 mil pasajeros. Eso, como lo sabemos y como lo entiende el pueblo de Sucre, es una buena noticia. Ahora tenemos la embarcación número 3 y la embarcación número 4 del mismo proyecto, que en tan solo tres meses ya estaremos listos para lanzarla al agua. Pero nosotros, mi comandante presidente, es importante señalar que en este proyecto, transporte acuático de pasajeros, hemos logrado vencer, hemos logrado vencer la curva de aprendizaje de lo que es la construcción naval. Y estamos, en este día, hoy mismo, efectuamos reuniones de trabajo para darle inicio al proyecto de transporte acuático de carga, proyecto TAC. Un proyecto que en estas mismas instalaciones y en instalaciones similares del Estado Bolívar, estaremos construyendo unas embarcaciones de 150 contenedores y más de 100 metros de eslora. Esto nos permite decir que la industria naval está tomando fuerza, la industria naval está siendo organizada y está parándose al país y diciéndole que nuestra forma de resistir es construyendo, construyendo y haciendo país. Agradecido, señor gobernador. Adelante, presidente. ¿Alguna pregunta, comentario? Nosotros estamos felices acá en Cumaná. Adelante, presidente Nicolás Maduro. Felices también desde la Guaira, Cumaná. Nuestro aplauso, nuestro abrazo. Estoy totalmente de acuerdo. La mejor forma de resistir es construyendo. Eso puede ser una consigna, pues. Jorge Rodríguez, no ha llegado Jorge Rodríguez todavía, Barbado. Ya está por llegar. Vamos a hablar, atención, no se separen de esta transmisión de Cadena Nacional, porque Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, está llegando de Barbado. Y vamos a informar los resultados de la tercera ronda de diálogo entre Venezuela y la oposición venezolana que estamos llevando adelante en Barbado. ¿Están interesados en saber algo? ¿Levanten la mano a los que están interesados? No se despeguen de la televisión, la radio y las redes sociales. Bueno, recuerda, vicepresidenta Jorge Rodríguez, puede ser hasta una consigna. El gobernador de Guarico dice siempre, producir es vencer. Y dice el capitán de Navío, César Romero, la mejor forma de resistir es construir. Por ahí van las cosas, por ahí van los tiros, señores oficiales. Por ahí van los tiros, hombres y mujeres del pueblo. La mejor forma de resistir es construir. Digo yo, avanzar y vencer. Producir es vencer. Ese es nuestro destino. ¿Quién iba a pensar que Venezuela, en medio de la más horrorosa y criminal agresión económica del imperio gringo, íbamos a estar construyendo barcos? Corrijo algo que dije. Este es el segundo barco. Día histórico también. El primero fue Playa del Agua. Vamos a lanzar hasta 15 barcos de traslado de pasajeros para el servicio público de la misión transporte en este esfuerzo de estos astilleros, ahí en el Peñón, en Estado Sucre. Hasta 15, dentro de tres meses estamos lanzando el 3 y el 4. Y estamos empezando a construir barcos de carga en Tecnonave, Puerto Ordaz. Tecnonave, de carga, de carga, hasta 150 contenedores. 2.5 toneladas, 3 toneladas. 2.600 toneladas. 2.600 toneladas. Ni tan pequeño, ni tan grande, mediano. De hecho, 100% mano de obra venezolana. Si estamos haciendo barcos, en cualquier momento, nos ponemos a hacer aviones, tranquilamente. El camino del desarrollo es el camino del proyecto nacional Simón Bolívar, del plan de la patria que nos dejó el comandante Chávez y que ustedes votaron el 20 de mayo de 2018. Nosotros somos el camino del desarrollo independiente, digno, soberano, del país. Estoy de acuerdo con el gobernador Edwin Rojas. Atención Edwin Rojas. Hay que romper el minimalismo. Yo se lo pido. Aquí están todos los presidentes de institutos, con viazas, etcétera. Todos, 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 todos. Todos los viceministros, jefes militares, empresarios, alcaldes, gobernadores. Constituyente, yo les pido, rompemos. Tenemos que romper el concepto del minimalismo, que es hacer menos de lo mínimo o lo mínimo. Tenemos que ir al concepto del maximalismo, dar más, todos los días más, en el trabajo, en la producción, en la productividad, en la dedicación, en el sacrificio, en el esfuerzo por el país, cada quien en su trinchera, su trinchera de lucha económica, de lucha social, de lucha política, romper el minimalismo, la burocracia, el burocratismo, y avanzar, avanzar, como nos hace este llamado, este joven. Siempre lo digo, miren, todos los días lo siento. Siento orgullo y felicidad de contar con una dirección colectiva de la revolución bolivariana y esta juventud, que son los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes, las alcaldesas, los constituyentes, los líderes, los ministros, los ministras, los líderes sociales, políticos de la revolución, pura juventud. Y se lo digo, Donald Trump, te lo digo a ti, Donald Trump, no es Maduro, es un pueblo, es una patria entera que está en resistencia. Es la juventud que está en resistencia, Donald Trump. Es una historia la de Bolívar, que está en batalla histórica, valga la redundancia. Me siento orgulloso de este liderazgo civil y militar. Unión cívico-militar, me siento orgulloso. Ahí está también el alcalde Luis Sifontes, me dice. Bueno, me siento orgulloso hoy día de la gran misión transporte de Venezuela. De la votadura de estos barcos, de verdad. Transmítale, gobernador, joven líder del oriente del país, gobernador del Estado Sucre, transmítale mi alegría y un abrazo de reconocimiento a todos los trabajadores, a las trabajadoras de los astilleros que hacen posible este milagro. Adelante, Cumaná. Bueno, presidente, felices. Y nosotros estamos también orgullosos de tener un líder honesto, bolivariano, patriota, un líder que con su moral, con su ejemplo de humildad, de sencillez, de sacrificio y de trabajo, significa Nicolás Maduro para el pueblo venezolano y para el pueblo latinoamericano. Nosotros, sus hijos, sus hermanos menores, presidente, en unión cívico-militar, aquí está nuestra fuerza armada, aquí está nuestro sector privado que tiene la alianza con el INEA, con el Ministerio de Transporte, con el gobierno bolivariano. Y que da un mensaje además importante, mi presidente, que es el apoyo que usted le da al sector privado nacionalista, al sector privado que realza lo afirmativo del ser venezolano. Y con estos niños acá, de Patria Nueva, el colectivo Patria Nueva, con una Stilvan de Wiria, y con ese barco, presidente, que está allá. Allá está Playa del Agua que usted lanzó hace unos meses atrás, y allá también está Playa Medina, el que hoy se lanza, y dentro de unos meses serán otros. Y en unos años vendrá más producción y vamos rumbo a una industria naval de la cual usted se sienta orgulloso y nosotros seremos sus ojos acá, presidente. Irreductiblemente leales a usted, a su liderazgo, a su ejemplo de patriotismo. Y bueno, desde Sucre, el pueblo trabajador de la Venezuela potencia, de la Venezuela de verdad, de la Venezuela que no se rinde, de la Venezuela que trabaja en nombre de este pueblo, de sus constituyentes, de sus jóvenes. Aquí están los estudiantes de la UNEFA que ahora tienen un sueño, un futuro y una esperanza porque van a trabajar acá, en estos astilleros, donde se construye la Venezuela de verdad. Gracias, presidente. Agradecido, señor gobernador, que mi comandante presidente tenga la tranquilidad de que tiene en el sector acuático y en la industria naval venezolana un ejército de hombres y mujeres, trabajadores, pueblo trabajador que está comprometido con llevar adelante este proyecto hasta convertir nuestro país en un país potencia en lo marítimo, en lo acuático, para poner al servicio del país continental el país azul, para sumarnos a la ecuación del desarrollo nacional. Adelante, mi comandante presidente, y cuente con todo el apoyo del sector acuático nacional. La pantalla compartida y le damos un aplauso y un saludo a los hombres de la mar, a las mujeres de la mar. Nuestro saludo. Una belleza ver a Venezuela. Este es el mar Caribe venezolano. Este mar Caribe y Atlántico, que forma parte del territorio de Venezuela, no le pertenece a Donald Trump. Le pertenece al pueblo soberano de Venezuela, que lo sepa el mundo y lo defenderemos con nuestra vida. Para que lo sepan. Los que lo deben saber y los que no lo deben saber también, estén bien enterados. Venezuela entera defiende su mar Caribe. Defiende su derecho a la navegación, su libertad a transitar sus mares. Libertad. Derecho. Nadie nos los puede quitar. Quiero saludar en esta tarde de misión transporte a los siguientes oficiales. Al mayor general Suárez Churio, jefe del estado mayor de la comandancia en jefe, siempre presente. Al vicealmirante Gustavo Enrique Romero, comandante de la zona de defensa integral del estado La Guaira. Al vicealmirante Aníbal Brito, comandante de la SODI Marítima e Insular Central. excomandante del buque Simón Bolívar. Bueno, mi saludo, pues. General de Brigada Jesús Fernández Alayón, comandante de la zona 45 de la Guardia Nacional Bolivariana. Mi saludo. Al teniente coronel Marco Antonio Contreras Castillo, comandante del destacamento 452 del puerto marítimo de La Guaira. Mi saludo. Máxima moral, máxima unión, máxima cohesión, máxima lealtad. En esta hora que nos toca defender la patria de verdad, verdad, de verdadita, verdadita. Y me siento orgulloso de la moral, del coraje, de los valores, de la valentía de los militares venezolanos y de las militares de Venezuela, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, misión transporte. Mi saludo encarecido a la misión transporte. Bueno, para que ustedes vean, dos logros importantes hoy. Viernes 2 de agosto. Bueno, nos vamos entonces a un pase directo a la Guaira, Cumaná y pegamos un brinquito hasta el puerto internacional El Guamache. Allá en el municipio Tubores, Estado de Nueva Esparta, allá está el presidente de Bolivariana de Puerto, compañero Reinaldo Castañeda. Para hacer un balance de los trabajos de ampliación de la plataforma de atraque e instalación de todo el sistema de amarre y actualización del muelle El Rorro. Adelante. Gracias. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! Aquí estamos desde el puerto internacional El Guamache en el municipio Tubores del Estado Nueva Esparta. Hoy estamos felices porque estamos entregando una obra extraordinaria que hemos hecho junto con los trabajadores y trabajadoras de Bolivariana de puertos. La gran misión Transporte Venezuela junto a nuestro pueblo ha concluido este hermoso trabajo en el puerto internacional del Guamache a incorporar un nuevo muelle el muelle de carga rodada. Como ustedes pueden observar es un muelle que se construyó con el esfuerzo de todos y que tiene un patio que abarca más de 8000 metros cuadrados. Igualmente tiene un puente y una plataforma de carga de más de 400 metros cuadrados. Hemos construido a base de pilotes 24 pilotes colocados igualmente dos apoyos un duque de Alba y una pasarela de 40 metros que nos permite a nosotros recibir ahora buques de carga rodada y vamos a recibir también buques de pasajeros que como el buque Paraguaná que es un buque que está saliendo para nosotros y va a reforzar todo el turismo en esta zona de Margarita. Con nosotros se encuentra Yoxy B. Sancler que es nuestra gerente de infraestructura y una trabajadora portuaria incansable leal patriota chavista revolucionaria que ha llevado a cargo a cargo todas estas obras de infraestructura. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Un saludo revolucionario a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro desde aquí desde la isla de Margarita Puerto Internacional Alguamache la fuerza laboral la llevamos las mujeres portuarias. En esta oportunidad celebramos la culminación de esta obra pero vamos por más queremos ampliar nuestras capacidades operativas y por esa razón vamos a ampliar la plataforma del muelle de atraque en esta oportunidad bajaremos la cota de atraque a 1.50 con la construcción de 16 y cada de pilotes más vamos a construir otro punto de apoyo otro Dolphin y todo el sistema de amarre lo cual nos permitirá el atraque de embarcaciones de mayores loras hasta 105 metros el sistema de amarre cuenta con 11 defensas dos vitas y una boya de amarre colocada a 80 metros de la plataforma una vez concluida esta fase trasladaremos esta boya a 120 metros lo cual nos permitirá incrementar aún más nuestras capacidades operativas esta es la Venezuela que queremos seguimos haciendo patria construyendo el futuro que queremos nuestra soberanía todo por Venezuela así es seguimos con esta fuerza de nuestras trabajadoras de trabajadoras que incansablemente todos los días salen a construir la patria nueva la patria libre la patria soberana por eso vamos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación ambiental de nuestro puerto y vamos a también en este semestre a aportar a la reconstrucción rehabilitación del puerto de punta de piedra son mensajes son trabajos son historias que nosotros estamos construyendo junto al pueblo venezolano y así vamos construyendo esta patria grande la patria de Bolívar y Chávez seguimos avanzando adelante señor presidente seguimos avanzando con el trabajo la planificación la ciencia esta semana se llevó a cabo las mesas económicas del sector acuático mesas de trabajo donde están los científicos los empresarios privados las empresas públicas mesas de diálogo eso es un diálogo profundo se dialoga todos los problemas todos los temas las necesidades las potencialidades y esas mesas nos dan resultados para la planificación para perfeccionar el plan de la patria 2025 para perfeccionar la planificación visualizar mejor por donde actuar por donde avanzar un gobierno profundamente democrático que debate con la sociedad que escucha apreciaciones críticas que asume autocríticas rectificaciones a tiempo un gobierno que aprende diariamente de la experiencia de los que trabajan de los que luchan y que está pendiente de las ciencias sin la ciencia imposible avanzar yo quiero hacer un pase antes de darle la palabra al ministro Hipólito Abreu para unas propuestas que han surgido de estas mesas de diálogo quiero hacer un pase a los altos mirandinos municipio Los Alias ahí en el estado Miranda ahí está el presidente de la fundación venezolana para la investigación desarrollo e innovación del transporte el compañero Lubin Vera Rojas para proceder a la inauguración de las olimpiadas científicas del transporte 2019 la ciencia y el trabajo como fórmula para la planificación y la acción adelante compañero Lubin saludos presidente nos encontramos kilómetro 8 de la carretera panamericana de las instalaciones de la universidad nacional experimental para el transporte me acompaña en esta oportunidad personal directivo de la universidad así como miembro del comité de la fundación venezolana para la investigación desarrollo e innovación del transporte personales trabajadores y estudiantes la gran misión del transporte de Venezuela en su vértice 5 establece la creación de la universidad y en el marco de la universidad y del decreto que la crean también se fue creada la fundación venezolana para la investigación desarrollo y innovación para el transporte que sirve de engranaje con el vértice 6 que es el encadenamiento productivo la misión de esta fundación es la de gestionar proyectos a través de diferentes actividades con el fin de procurar soluciones para el transporte a través de esas actividades una de esas actividades es la limpiada para el transporte de 2019 las cuales se dan inicio el día de hoy y que se marcan en cuatro líneas de investigación transporte terrestre transporte ferroviario transporte acuático y transporte aéreo el marco de esas cuatro líneas cada una hay tres áreas sea un médico sea un sistema de control e infraestructura se ha abierto un concurso en el cual expresamos necesidades que surgieron a los diferentes entes que fueron parte del ministerio y que se someten a concurso a través de unas fichas que se entregan y dependiendo del interés y de las potencialidades de las personas u organizaciones pueden inscribirse y concursar entregando un proyecto que da solución entendemos como un proyecto algo que va desde la investigación aplicada hasta la fabricación de la solución y la puesta en funcionamiento una actividad que va en paralelo junto con la Olimpíada es el censo de innovadores e investigadores con soluciones para el transporte esta actividad se ha inicio el día martes y hasta el día de hoy tenemos ya seis a veintisiete personas u organizaciones que han manifestado tener estados en la sociedad soluciones que se pueden aplicar y emplear en el sector transporte de estas veintisiete que hemos denominado ideas con que debemos revisar si son realmente proyectos ya hemos identificado dos de ellos que son de potencial implementación en un corto plazo que han dado luz de que están bien realizadas y que podemos considerar que son proyectos que pudiesen juntando con los recursos darle inicio a su ejecución presidente aquí hago el paso y gracias fíjense ustedes como surgen las nuevas instituciones la universidad experimental del transporte una nueva institución creada por la revolución y la universidad funciona para preparar los profesionales del transporte desde nosotros los autobuceros hasta bueno los taxistas los compañeros de la mototaxi los mototaxistas los pilotos de avión de helicóptero los pilotos de barcos todo y preparar los expertos y profesionales de la planificación y la gestión del transporte de carga de transporte público es llevar la ciencia el conocimiento y la tecnología a la construcción del socialismo por eso se llama el socialismo científico porque se construye con el conocimiento con la ciencia para que sea pertinente a la realidad histórica a la Venezuela del siglo XXI a la América Latina del siglo XXI miren todo lo que vamos descubriendo ahí veíamos como vamos descubriendo las piezas y partes de todas las unidades de transporte público y llegará el día llegará en que no dependeremos de nada ni de nadie para tener transporte público hecho en Venezuela autobuses camioneticas poco a poco vamos lejos poco a poco vamos lejos señoras y señores como dicen los narradores de fútbol de béisbol señoras y señores poco a poco vamos lejos con perseverancia con fe con amor creyendo en Venezuela hay que creer en Venezuela hay que creer en nuestra propia fuerza espiritual somos un pueblo especial elevado espiritualmente porque somos los hijos de los libertadores de la América somos los hijos de Bolívar y de Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Blanco y Ponte somos los hijos en estas venas que tenemos aquí corre sangre de los libertadores corre sangre heroica así que fíjense ustedes la ciencia cómo se puede aplicar nos lo explicaba el profesor Lubin Vera cómo se puede y se debe aplicar y todos ustedes jefes jefas de organismos públicos de empresas tienen que tomar este ejemplo con la ciencia todo es posible anuncio que acaba de llegar el ministro Jorge Rodríguez y en unos minuticos vamos a hablar sobre los resultados de la tercera ronda de la mesa de diálogo de Barbados ahí llegó Barbados Jorge Rodríguez Barbados sin afeitarse bueno yo quiero que el ministro de transporte Hipólito Abreu compañero compañero Hipólito Abreu hijo de portugueses como saben ustedes Venezuela ha sido nutrido bueno de gente que viene del mundo de Italia Portugal España Colombia Ecuador Perú millones de Siria en Líbano millones de compatriotas del mundo viven entre nosotros Venezuela es un país receptor de migrantes y este hijo de portugueses miren ministro del gobierno revolucionario tupamaro y socialista de Venezuela tiene unas propuestas que surgieron de la mesa de diálogo por favor Hipólito Abreu sí presidente bueno una salvedad sobre lo que viene haciendo la explicación que estaba dando el almirante Lugo Invera en torno a las olimpiadas eso forma parte de la planificación estratégica que usted nos planteaba sobre el objeto de cómo reconstruir una dinámica distinta de lo que veníamos haciendo hasta ahorita que es tener una ciencia y una tecnología o sea que sea soberana y autónoma y que nuestras universidades se conviertan más que en fórmula de sostenimiento de tecnología foránea en constructoras de las nuevas tecnologías que nosotros debemos lograr apropiándonos y mejorándolas en este sentido estas olimpiadas tienen un objetivo fundamental que es recabar de todo ese conocimiento toda esa experiencia y todo ese talento que está alrededor en nuestro país colocándole las necesidades que tenemos como pueblo para que sea nuestro propio pueblo constructor innovador científico nuestro pueblo que está en la ciencia y la tecnología nos pueda dar las luces y los caminos para salir de las trabas que nos generó el rentismo petrolero y que nos impuso la hegemonía cultural del imperialismo así estamos trabajando día y noche para eso yo presidente quería hacerle esa salvedad ese es el espíritu con el cual está trabajando la gran misión transporte y todo este equipo de trabajo que usted ha desplegado a nivel nacional correcto tienes unas propuestas que surgieron en las mesas de trabajo por favor vamos a formularla para que nuestro pueblo en cadena nacional de radio y televisión conozca algunas de las propuestas que han surgido y tú en el transcurso de la próxima semana bueno con ruedas de prensa con distintas formas puedes activar el resto de las propuestas que he aprobado como producto de las mesas de diálogo del sector transporte por favor bueno este primer encuentro del sector acuático nacional donde participaron más de 270 empresas y alrededor de 500 expertos en el área acuática estuvieron haciendo una evaluación sobre las relaciones que tenemos nosotros en nuestro sistema en todas distintas áreas con unas mesas de trabajo y de las propuestas que surgieron en primer lugar tuvimos en la mesa de facilitación portuaria nos encontramos con una propuesta directa de todo el sector donde planteaba la necesidad de promulgar un plan nacional de incentivo para el sector acuático que logre impulsar las actividades de exportación e importación del país y nos permita ver a su vez vencer el bloqueo impuesto a estas actividades sobre nuestro sistema naval ha tenido una cantidad de bloqueos que se ha desarrollado por el imperio norteamericano contra nosotros y este equipo de trabajo con empresarios con compensantes con la institucionalidad con el gobierno revolucionario elevó una serie de propuestas que se encuentran acá para poder garantizar en primero reducción de tarifas mejoramiento de nuestro sistema de movilización de carga dentro de los puertos garantía de que los canales de navegación que tenemos nosotros en nuestro país sean adecuados para cualquier tipo de carga que pueda llegar y que a su vez los costos asociados a ella sean cada vez mucho más eficientes que podamos garantizar con nuestra ventanilla una ventanilla única que los pagos que se hagan para nuestro servicio del portuario sean cada vez mejores pero a su vez que también creen las condiciones para la producción de industria naval venezolana donde nosotros podamos colocar nuestros astilleros en condiciones favorables para la construcción de nuevas embarcaciones no solamente de barcos de 30 metros de pasajeros ya estamos hablando de la posibilidad de construir ferries aquí en nuestro país construir barcos de carga ya estamos hablando de 120 metros pero estamos hablando también de barcos que pueden llevar 350 contenedores y más estamos convencidos y en la reunión que surgió nos pedían algunos incentivos para poder apuntalar en esa dirección muy bien aquí tengo el punto de cuenta oficial para que valga la expresión la redundancia se oficialice estas decisiones de incentivos surgidas de las mesas de las mesas de diálogo el diálogo directo con empresarios privados nacionales internacionales de donde surge esto de un ejercicio democrático del poder el ejercicio democrático del gobierno bolivariano participativo y protagónico y se me propone aquí visto los elementos y consideraciones expresadas anteriormente se recomienda al ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la aprobación del plan de incentivos para el sector acuático con una vigencia desde el momento de su aprobación por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2019 para la cual se remite el presente decreto aprobado firma presidencial cúmplase aprobado ministro segundo en la mesa de seguridad marítima se planteó la siguiente propuesta preocupados por nuestro ecosistema el grupo de personas que estuvieron allí estaban planteando se requiere de un proceso expedito que permite el retiro de 350 buques hundidos por más de 50 años en zonas costeras generando degradación y medio ambiente y pasivos ambientales adicionalmente se está planteando en esa mesa de seguridad marítima la adhesión de Venezuela a los convenios de agua de lastre y el convenio internacional para prevenir la contaminación marítima por los buques en ambos convenios que ayudarán a la conservación de nuestras zonas marítimas quiero hacer una salvedad sobre esto nosotros en Venezuela no tenemos zona de lastre para poder que los barcos que vienen con aguas residuales desde el exterior lo depositen en zonas que estén debidamente acondicionadas estamos sufriendo en estos momentos que nuestras costas con los barcos que están llegando acá están liberando ese lastre en nuestras costas directamente aquí estamos normalizando estamos planteando la necesidad de normalizar para que se coloquen en zonas específicas donde nosotros podamos controlar y las aguas que lleguen a nuestro territorio estén debidamente limpias y purificadas bueno es muy importante esto dado que Venezuela ha venido limpiando sus costas la ley de pesca aprobada por el comandante Hugo Chávez prohibió la pesca de arrastre y comenzó un proceso de reflorecimiento de nuestras costas y de reflorecimiento de la pesca artesanal así que tenemos que cuidar la pureza de nuestras aguas la pureza y haga usted ministro todo lo que esté a su alcance para garantizar que las aguas de Venezuela no sean contaminadas por ningún barco de carga que venga a Venezuela le estoy aprobando esta sugerencia aprobado cúmplase también bueno esto forma parte es muy importante hacer un esfuerzo comunicacional directo con los actores involucrados en el transporte venezolano transporte de carga de pasajeros terrestres aéreos fluvial marítimo pero también con todo el pueblo nuestro pueblo tiene que estar bien informado vicepresidenta ejecutiva de todo una democracia verdadera fuerte se basa en tener a un pueblo educado informado culto practicante de valores de la participación de la soberanía popular del protagonismo político como lo garantiza nuestra constitución de 1999 eso es muy importante fíjense usted está llegando Jorge Rodríguez con la delegación desde la isla de Barbados quiero agradecerle a el gobierno de Barbados todo el apoyo que está dando para facilitar este proceso de diálogo político entre Venezuela y la oposición las oposiciones venezolanas agradecer es una apuesta una apuesta yo he convocado más de 600 veces el diálogo nacional hemos logrado parcialmente en momentos 2014 2015 2016 2017 2018 niveles de avance en esta etapa he propuesto una idea central establecer una mesa permanente de diálogo político por Venezuela para buscar soluciones a los problemas del país entre las fuerzas revolucionarias del país entre el gobierno bolivariano y las fuerzas de la oposición o las oposiciones una mesa permanente que sea capaz de pasar meses años cualquier coyuntura y lograr acuerdos sólidos sobre las grandes materias del país y de manera permanente dialogar y solucionar con diálogo democráticamente cualquier conflicto que surja en el país de manera soberana sin interferencia del imperialismo norteamericano ni de nadie ninguna fuerza extranjera de manera soberana en el ejercicio de nuestra soberanía política es la idea central que estamos trabajando en Barbado y la idea de tener una agenda una agenda de puntos temas empezamos por seis ya van mucho más de seis no puedo revelar secretos pero estamos agendando los temas políticos institucionales económicos sociales de la sociedad venezolana tácticos estratégicos coyunturales estructurales históricos políticos de todo tipo agendando ordenando con una gran paciencia tengo que decirlo agradezco a la oposición que está asistiendo a los sectores de la oposición que están asistiendo a Barbados que estuvieron en Noruega por mantenerse firmemente en el diálogo político con el gobierno bolivariano y con las fuerzas revolucionarias tengo que agradecerlo mucha gente me pregunta y ustedes se preguntan ahorita que yo leo la mente les leo la mente a todos ustedes ¿se acuerdan del personaje aquel de mi marciano favorito? ¿cómo es que se llamaba Márquez? el tío Martín ¿se acuerdan del tío Martín? que le salía unas antenas por aquí y leía la mente y desaparecía a veces el tío Martín ¿te acuerdan? bueno yo les leo la mente mucha gente de ustedes me pregunta y se pregunta ¿por qué Maduro se sienta a dialogar con los que lo trataron de matar? el domingo 4 de agosto se cumple un año de que le pusieron las bombas ¿se acuerdan? pero Dios puso un escudo y nos salvó la vida y aquí estamos cumpliendo nuestra misión bendito bendecido sagrado fue Dios que nos salvó la vida ¿quién más? si estaba la trampa montada la bomba por detrás la bomba por delante la bomba por un lado y salimos vivos hubo heridos pero superamos esa prueba y me preguntan ¿por qué Maduro se sienta a hablar con los que lo tratan de derrocar y matar? con los que trataron de hacer el golpe de estado el 30 de abril ¿por qué Maduro se sienta a hablar con los que llaman a una invasión extranjera de ejércitos extranjeros a Venezuela? yo me lo pregunto todos los días a mí me llegan ¿por qué Maduro se sienta a hablar con los que lo trataron de matar? ¿por qué Maduro se sienta a hablar con los que lo tratan de derrocar con un golpe de estado? ¿por qué Maduro se sienta a hablar con los que llaman a una invasión extranjera? ¿ustedes saben por qué? porque hay que aprender a tragar tierra y por la paz de Venezuela por la unión de Venezuela por la independencia de nuestro país soy capaz de hablar hasta con el diablo hay que hablar a hablar a hacer política con P mayúscula diplomacia de altura y tener los ojos bien atentos mira los oídos bien atentos y todos los días hacer lo que estamos haciendo hoy trabajando construyendo como dice un amigo mío citando la Biblia a Dios rogando y con el mazo dando embarbados dialogando y el barco inaugurando embarbados dialogando y avanzando avanzando todos los días porque este conflicto histórico que tenemos con el imperialismo norteamericano tenemos que resolverlo ejerciendo la independencia y en paz es una fórmula es una fórmula por eso yo pido todo el apoyo del pueblo de Venezuela a los diálogos de paz entre nuestro país y las oposiciones venezolanas embarbados y le doy la palabra al doctor Jorge Rodríguez doctor en psiquiatría ministro de comunicación quien es el jefe de la delegación de nuestro país Venezuela en los diálogos de paz de Barbados bienvenido Jorge Rodríguez muchísimas gracias querido presidente Nicolás Maduro hace unos pocos minutos hemos aterrizado en la patria de Bolívar en la tierra de Hugo Chávez la delegación de Venezuela ante los diálogos que están siendo facilitados por el gobierno del reino de Noruega la delegación nuestra conformada por el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez por nuestro canciller Jorge Arreaza por nuestro vice canciller Félix Plasencia por nuestro abogado experto en el tema de derechos humanos Larry Daboy y mi persona acabamos de culminar unas jornadas muy intensas unas jornadas de discusión muy ardua en la isla de Barbado me hago también acompaño el agradecimiento que usted ha hecho a una tierra que nos ha acogido en estas jornadas intensas de diálogo con la oposición venezolana el gobierno de Barbado realmente presidente ha sido un proceso muy arduo de construcción de un mecanismo para dirimir las controversias en paz para que con respeto pleno de la soberanía nacional de la constitución de la república bolivariana de Venezuela los sectores representados por la oposición venezolana en esa mesa y el gobierno bolivariano puedan abordar todos los temas que están establecidos en una agenda desde el mes de febrero yo debo decir que no hay duda de que hay sectores sobre todo sectores extranjeros que promueven la agresión y que tratan de obstaculizar esa mesa de diálogo yo no puedo hacer comentarios de lo que se ha discutido en la mesa pero puedo hacer una sola infidencia de lo que allí dijimos pase lo que pase e independientemente de los obstáculos y las agresiones contra la mesa de diálogo la delegación que representa al presidente Nicolás Maduro se queda en esa mesa de diálogo para buscar soluciones pacíficas a las controversias que se puedan presentar y para buscar también respuesta a muchas expectativas que el pueblo de Venezuela tiene sobre la resolución de los asuntos políticos digo esto y paso a leer el comunicado del Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega que salió publicado hace unos pocos minutos fechado 2 de agosto de 2019 comunicado sobre Venezuela es muy importante este comunicado atención Venezuela estamos transmitiendo en cadena de radio y televisión y simultáneamente estamos transmitiendo por Facebook Live Periscope YouTube Instagram y Twitter vamos a ver este es el comunicado oficial del gobierno de Noruega adelante comunicado sobre Venezuela informamos que los representantes de los principales actores políticos de Venezuela continúan las negociaciones iniciadas en Oslo en el marco de una mesa que trabaja de manera continua y expedita en el transcurso de las negociaciones las partes han reiterado su voluntad de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional enfocada en el bienestar del pueblo venezolano destacamos la importancia de que las partes respeten las pautas establecidas para el proceso se refiere a las pautas aprobadas a finales de mayo de este año 2018 y que sean prudentes en sus acciones y declaraciones con el fin de permitir que las negociaciones puedan llegar a resultados también reiteramos el llamado a todos aquellos quienes puedan contribuir en ese sentido a que se le dé a las partes el espacio necesario para poder avanzar en un ambiente constructivo es positivo que las partes siguen en la búsqueda de soluciones para el país y el bienestar del pueblo venezolano reitero mi agradecimiento al gobierno de Barbados por su hospitalidad expresa la ministra de asuntos exteriores Ine Erickson Soreide es un comunicado que aun cuando es escueto porque las pautas impiden que se entre en el fondo de la materia revela mucho la verdadera intención de esa mesa de negociación y exhorta a que se eviten toda una serie de matrices de acciones agresivas de titulares de prensa o de conciábulos en medios de comunicación o de conciábulos en gobiernos extranjeros agresivos para que le den el espacio a la mesa de diálogo a fin de que las partes puedan buscar y conseguir un acuerdo y buscar y conseguir que esta mesa se mantenga instalada de manera continua para la búsqueda expedita de soluciones es muy curioso que en estas tres jornadas que hemos desarrollado en la isla de Barbados cada vez que inician esas jornadas aun cuando la mesa tiene un carácter continuo pues empiezan las agresiones empiezan las publicaciones en los medios de comunicación empiezan las mentiras en twitter empiezan los insultos por instagram empiezan los insultos de personeros políticos también por las redes sociales con el objetivo principal de obstaculizar entorpecer y enturbiar el desarrollo de la mesa de diálogo a ellos les decimos que esa mesa de diálogo es para resolver y dirimir las controversias sociales políticas que puedan afectar el desarrollo de la vida tranquila y pacífica de Venezuela no nos vamos a levantar de esa mesa de diálogo no vamos a caer en ningún tipo de provocaciones y creo que esta última sesión nos permite señalar que estamos consiguiendo puntos posibles de acuerdo con la oposición venezolana gracias presidente bueno un aplauso compañero jorge rodríguez muy bien política diplomacia diálogo paz avance independencia seguir y lo que dice el ministro jorge rodríguez así cada vez que viene una jornada de diálogo el gobierno de estados unidos sale malvado perverso a tomar decisiones como tomó esta semana decisiones ilegales espurias decisiones estúpidas de supuestas sanciones porque ellos creen que por una sanción por una declaración de ellos nosotros vamos a temblar mira cada sanción es recibida con indignación y repudio por el pueblo de venezuela y el imperialismo norteamericano quiere sabotear la mesa de diálogo y no se lo permitiremos venezuela entera viernes 2 de agosto es viernes y el cuerpo lo sabe felicidades venezuela adelante al trabajo a la batalla para construir el bienestar y la felicidad del pueblo que viva el pueblo de venezuela que viva la felicidad del pueblo y digamos hoy viernes 2 de agosto venezuela hasta la victoria siempre gracias hasta la próxima muchas gracias se conocieron los dos se conocieron los dos por los lados de payada por los lados de payada uno levantó la voz uno levantó la voz y el otro no dijo nada se pusieron a pelear no quedaba más remedio un burrito se llegó al por las peteras de medio levantaron las semanas repartieron sangre y grito y el cátire comandado y el negro de primerito pero el cátire lloró porque con el pecho abierto y el negro le digo adiós adiós porque estaba muerto se conocieron los dos por los lados de payada ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la